En esta ocasión, vamos a analizar todos los niveles de poder de Finn el Humano, desde sus formas de su serie Hora de Aventura, así como su paso por un mob en Friday Night Funkin', en su versión Phoebe. Es momento de empezar. Comenzamos por Finn el Humano, en su versión más chiquita y más débil, es decir, la de un bebé. Él es un personaje muy alegre e infantil. Cuando Finn crece un poco, él obtiene el sueño de ser aventurero. Aún posee un nivel de poder muy bajo, pero gusta por jugar, simulando ser un aventurero. Este es Finn el Humano adolescente. Él, junto a su mejor amigo Jake el Perro, comienzan a tener aventuras épicas. Acá lo vemos, con un nivel de poder muy común, como de cualquier humano, aunque Finn sería el único humano en su mundo post-apocalíptico. Acá nos vamos, al mod del Friday Night Funkin'. Acá vemos un Finn en su forma Phoebe. Esta transformación sería una especie de corrupción que varios personajes de Cartoon Network sufrirían, a causa de un ser malévolo. En este mod, lo vemos luchando contra Boyfriend de una manera bizarra. Este sería el Finn más glitcheado o corrupto que se podría ver. Él, junto a su espada, intenta derrotar a Boyfriend, pero felizmente, este pelea azul logra aguantar los ataques de Finn, derrotándolo y hasta curándolo de su versión corrupta. Ahora nos vamos a centrar en la historia de Finn en su serie original. Acabemos a Finn con el pelo largo, y se puede apreciar de que él es rubio. Este es Finn calvo. Él se arraparía todo el cabello para donar a cierto personaje. Sus poderes no cambian, ni varían. Tan solo es una forma anecdótica. Vemos a Finn grumoso. Finn obtiene esta forma cuando es infectado por gente grumosa, haciendo que él esté cubierto de grumos. Así es como se volvería arrogante y presumido. Él es capaz de flotar por el aire, como los demás seres grumosos. Este es uno de los Fins más poderosos que existen, denominado Finn Mago Supremo. Él obtiene esta forma al tener la túnica de mago. Así logra convocar piernas de fuego, un brazo de espada, un brazo de tigre, alas, ojos de dragón y poderes mágicos épicos, siendo un Finn ultrapoderoso. Aunque no logra tener esta forma eternamente. Ella es Fiona, y es un personaje nacido de un fanfic del Rey Helado. Así que sería la versión chica waifu de Finn el Humano. Ella tiene aventuras épicas junto a Cake la gata, y su enemiga principal sería la Reina Helada. Este es Finn el Humano, con un suéter de la dulce princesa y sus joyas. Finn usa este traje para combatir al Leeds. También poseería el guantelete de Billy. En cierta ocasión, Finn fue abrazado por un lobo apacho en una noche de luna llena, haciendo que Finn se transforme en un lobo. A esta forma, le gusta dar abrazos a las personas. Esta es una forma demonio del Finn el Humano. Él llega a transformarse así cuando se coloca el amuleto de la noche esfera, transformándolo en una bestia gigante con tentáculos sin ojos. Este es Finn sin su brazo derecho. Él pierde su brazo cuando intenta evitar que su padre escape. Poco tiempo después, le crece una flor en él, dándole un leve plus de poder. Este es Finn con brazo telequinético emocional. Él al obtener este brazo, logra construir una torre hacia el espacio. Poco después, dejaría de usar este brazo. Este es Finn con un brazo de caramelo. Al inicio, él usaría este brazo para sus tareas diarias, pero con el tiempo, al no poder manejarlo totalmente, este brazo estalla. Finn por un tiempo, desarrollaría un brazo hecho de pasto, junto a una espada que puede invocar y desaparecer al instante. Esto le da un gran plus de poder en sus aventuras de escala épica. Este es Finn con su brazo clásico metálico. Al perder su brazo anterior de pasto, la dulce princesa le fabrica un brazo metálico multifuncional, siendo otro tremendo plus de poder. Este es Finn adulto, producto de un sueño del personaje. Acá lo vemos poderoso y con un brazo recuperado, siendo muy fuerte y pareciéndose a un dios griego. Este es la forma mayor de Finn el humano, también provocado por el mismo sueño anterior. Ahora su brazo es reemplazado por un cojín, siendo un personaje presumiblemente poderoso. En el mismo sueño, vemos a un Finn anciano, con el mismo brazo de cojín más desgastado. Se presume que podría ser más sabio y fuerte. Este es Finn con su forma de videojuego. Esta transformación es ocasionado cuando Finn visita el juego de Vimo, convirtiéndose en el protector del sol, al igual que Jake. Este es un Finn alternativo. Su aspecto es ligeramente parecido al Finn que conocemos. Tiene un brazo robótico fijado con una cinta y una nariz algo más grande. Su voz es muy parecida a la de Finn. Este es Finn con el traje de Jake. Este poder hace que Jake se convierta en su propio traje de Finn, dándole un poder muy poderoso en su fuerza corporal, sirviendo como armadura o protección para Finn, una forma clásica. Este es otro Finn anciano, provocado por la mente enloquecida de Finn. Al estar atrapado en un tren, se cree que este Finn podría ser una versión alternativa al Finn que conocemos, aunque todo apuntaría a que sería una ilusión de la mente distorsionada de Finn. Este es un Finn adulto. Este proviene de la imaginación del mismo, viéndose de una forma muy poderosa, con un traje excéntrico y un brazo robótico muy fuerte. También poseería una espada misteriosa, siendo presumiblemente uno de los Finn más fuertes que existen. Este es Finn adulto en la versión Kano. Se aprecia que viviría sin un brazo robótico, o tal vez se lo pone solo cuando está de aventura. Acá lo vemos bastante relajado y con un tatuaje de Jake el perro, ya que como sabemos, su mejor amigo pasaría mejor vida. Se dice que este Finn sería uno de los Finn más fuertes y experimentados en combate que existen. Y este sería el Finn adulto mayor Kano de la serie. Con los años, él se vuelve anciano y sabio. Cuando él pasa mejor vida, después de cierta aventura, al fin logra encontrar a Jake el perro, con el cual se van de aventuras, posiblemente por toda la eternidad, finalizando así la historia de Finn el humano. Estos fueron los niveles de poder de Finn, en su paso en su serie original y parte de un mod de Friday Night Funky. Recuerda que puedes suscribirte al canal, dejar tu pulgar arriba y volverte miembro para apoyar. Recuerden dejar sus ideas para próximos niveles de poder, árboles genealógicos. Recuerda cuidar a la waifu, darle de comer y darle toda la protección necesaria. Espero que se haya llegado los 10 minutos para que la waifu pueda alimentarse. Recuerden que los aprecio, así jamás los conozca en persona. Ahí siempre estaré toda la vida, hasta que se me permita. Ahora sí, me despido de acá, sin antes decirles, adiós, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!